Entonces, porque Sandro nos tiene que dejar, muchas gracias a nuestros invitados y a todas las personas que a través de YouTube y de Zoom van a estar con nosotros esta tarde. Esta conferencia está organizada conjuntamente por la Asociación de Federalistas del País Vasco, cuya presidenta, Lourdes Auzmendi, está entre nosotros, y por la Unión de Europeístas y Federalistas de Euskadi, UEF-Euskadi, cuyo presidente también está con nosotros, José Félix Merladet. Vamos a debatir sobre el Fondo Europeo de Recuperación con una mirada federal. No vamos a debatir sobre la manera en gestionar federalmente en España el fondo, porque eso será motivo de un debate posterior. Lo que queremos es analizar lo que supone este fondo, junto con las otras políticas que la Unión Europea ha puesto en marcha a disposición de los Estados miembros para ayudar a disponer de fondos para financiar el crecimiento económico y la cohesión social después de la pandemia. Queremos tener una mirada federal sobre el fondo de recuperación. Sandro ha hablado de un momento hamiltoniano y un paso hacia la Europa Federal. Los que no conocen, Hamilton fue uno de los padres fundadores de Estados Unidos, fue el ministro del Tesoro en el gobierno de George Washington, impulsó el enfoque federal de la Constitución de Estados Unidos en la Convención de Filadelfia y puso en marcha el primer Banco Central Europeo. Entonces yo antes de darle la palabra a Sandro que tiene que marcharse, me gustaría que José Félix me agradezca que también diera un saludo a Sandro que es amigo y colega suyo. Vale, estimados amigos europeistas y conferenciantes y a todos aquellos federalistas que estén interesados en el porvenir de Europa, es para mí un gran placer presentar en nombre del Consejo Vasco de la UEF esta conferencia y a dos de sus proponentes, Sandro Gochi y Domènech de Besa, con los que tengo amistad desde hace bastantes años. Antes de nada decir que la UEF fue creada hace ya muchísimos años, en el año 46 con el nombre de Federalistas Vascos, poco después de la Guerra Mundial, y en ella intervinieron algunos destacados políticos vascos. Esto es para presentar a aquellos que no conocen la UEF, gente como Landaburu y otros de distintos partidos que estaban en el exilio, adhirieron a la UEF en el momento de su creación. Después, esto se abandonó un poco, quedó un poco en el descuido y se relanzó hace unos cuatro años, gracias en parte al impulso que nos dieron gente como el propio Domènech de Besa, que le estamos muy agradecidos por ello, y también algunos miembros de la UEF Belga. El evento de hoy, como ha señalado Luis Miguel, es muy relevante para la conjuntura en la que nos encontramos. No solo por el Brexit, que hoy tenemos, acabamos de hablar, una reunión crucial en Bruselas, sino porque estamos inmersos con el COVID en una crisis general de carácter bastante dramático. Yo creo que hay que ponerlo en ese marco también. Yo diría que incluso estamos atravesando, quizás saliendo, un periodo de europesimismo, de los que sacuden la UE desde que yo la conozco cada ocho años, casi casi como las crisis cíclicas económicas. Pero en la construcción europea de cada crisis hay un momento de oportunidad para un fuerte relanzamiento del que supongo que nos van a hablar nuestros ponentes y que ahora este diseño integrador del plan de relanzamiento del que habla Luis Miguel va a ser muy importante por temas como la mutualización de la deuda o el gran incremento del presupuesto comunitario, por supuesto. Sin embargo, también hay que reconocer y también espero que nos hablen los ponentes que hay fuerzas desgregadoras muy importantes, algunas de las cuales por motivos de difícil comprensión se están oponiendo a este plan tan importante de relanzamiento. Quizás haya que intentar entenderles por razones de tipo histórico porque se oponen junto a los del grupo de vicegrado a la aceptación quizá de inmigrantes por temas de miedos históricos, etc. Es un tema muy complejo de entender. Pero para superar este escollo hablarán nuestros ponentes seguro y yo creo que hay que ser optimistas. Hoy además, no sé si sabéis, se cumplen 70 años exactos de la aprobación de la bandera oficial de las 12 estrellas que comanditó el Consejo de Europa y diseñó un artista que se llama Senn Eitz. Bueno, sin más dilación voy a presentar a los dos ponentes, a los que invito, juntarizados con Bilbao, que por razones de la agenda no pude participar. Primero a Sandro, le conozco desde los tiempos de la fundación del Partido Demócrata Europeo, hace 16 años, y luego del Instituto Demócrata Europeo, cuando los dos estábamos trabajando al servicio de la comisión. También nos unen los estudios, porque Sandro ha estudiado Derecho y ha hecho un máster en el Instituto de Estudios Políticos París y en la ULB de Bruselas. Sandro, hay que resaltar, ha tenido una fulgurante carrera y tras servir en la comisión en el gabinete de Romano Prodi, también sirvió en el gabinete de Romano Prodi cuando fue primer ministro de gobierno italiano y posteriormente fue secretario de Estado de Asuntos Europeos del gobierno de Italia. Después, fue vicepresidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europa y ahora es presidente de la Unión Europea de Federalistas a nivel europeo, miembro del Grupo Spinelli, además de, desde hace un tiempo, miembro del Parlamento Europeo, Europarlamentario, con el Grupo Renew Europeo, que supongo en español se produce como Renovación Europea, además de miembros de varias comisiones como la Comisión Constitucional, que es una comisión fundamental. Ha publicado varios libros y yo creo que nos puede dar una visión muy importante de conjunto sobre el proceso histórico hamiltoniano, como te has dicho, que estamos viviendo. En cuanto a la UNENE, pues es diputado al Parlamento Europeo desde el año 2019, es portavoz de la Comisión de Asuntos Constitucionales de los Socialistas Europeos en dicho Parlamento y sigue muy de cerca los trabajos para la Conferencia sobre el Futuro de Europa, que supongo que hablaremos en una próxima conferencia. Ha sido coautor de dos resoluciones que el Parlamento Europeo ha aprobado en esta materia y también destaca su participación como miembro tributular en la Comisión de Cultura y Educación, en la Comisión de Libertades, Seguridad, Justicia, Asuntos del Interior y Peticianos. Es vicepresidente de la delegación del Parlamento con Irak y en el tema del federalismo, pues ha tenido un compromiso y ha dicho que nos apoyó y nos impulsó para crear la UEF, primero la española y luego la de Euskadi, y está en el Comité Federal de la UEF de Europa. Es también licenciado en Derecho, en Economía, Sociología y en Diencias Políticas y Máster en Relaciones Internacionales de la Universidad John Hopkins. Y en cuanto a su trabajo, pues lo más importante, quizá, además del puesto que ocupa actualmente, es que ha sido miembro de los gabinetes del ministro de Presidencia Ramón Jaulegui y del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell. Y sin más dilación, pues le doy la palabra a Sandro para que nos haga su intervención, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, José Feliz. Voy a intentar de hablar en español, pero no sé si voy a tener un grande éxito. Bueno, si te falla alguna palabra, nos la preguntas. Pero, para mí, el plan de recuperación europeo, dotado de 750 millones de euros, se configura verdaderamente como una reforma federalista. Y como federalista, opino que la emisión de deuda común, la emisión de deuda común, que es la base del plan, es una etapa fundamental en el camino hacia una unión fiscal y después una unión verdaderamente federal. Y yo creo que es lo que los ciudadanos europeos demandan desde hace mucho tiempo. ¿A dónde buscamos el dinero para el plan? Teníamos, en teoría, teníamos tres vías. Aumentar las contribuciones nacionales, subir los impuestos o crear nuevos recursos propios. Eso es gracias al esfuerzo del Parlamento que la Unión ha adoptado la tercera solución. La gran innovación del plan de recuperación es la creación de nuevos impuestos europeos, por ejemplo, sobre las transacciones financieras, los impuestos digitales, hubo un mecanismo de ajuste en la frontera de los impuestos al carbón. De esta manera serán los gigantes digitales, gafas, Google, Apple, Amazon, y los grandes contaminadores, los que financiaran el renacimiento europeo. Para mí es el mensaje fundamental, básico, que los ciudadanos deben entender. Vamos a invertir sobre la transición económica y sobre la transición digital. Es el corazón, la parte más importante del programa Next Generation EU, transición ecológica y transición digital. Y con ese plano, la Unión Europea se convertirá en una auténtica superpotencia ecológica y digital. Para mí, en el nuevo siglo, en el siglo XXI, la energía verde, la transición ecológica y la transición digital, serán el nuevo carbón y el nuevo acero de la Unión Europea. Serán las dos políticas que vamos a desarrollar para implementar la nueva Unión. La transformación ecológica es necesaria para alcanzar los objetivos del Green Deal y convertir la Unión Europea en la primera economía libre de carbono dentro del 2050. Y eso es un programa muy federalista. No hay una política más federalista que la política ecológica para enfrentar el cambio del clima. Es la política que justifica más el método federalista para la Unión. Y hay también, José Berliza, tú has dicho que Domenech y yo mismo hemos hablado de un momento hamiltoniano. Yo creo que es un momento hamiltoniano y es también un momento darwiniano para la Unión. Es un momento darwiniano donde es crucial demostrar una nueva capacidad de adaptación. Y por eso hay que convocar lo más rápidamente posible la conferencia sobre el futuro de Europa. Con el fin de transponer las nuevas prioridades de la Unión en los tratados, yo creo que la profundización y ampliación del proceso de integración europea es necesario si queremos que la Unión Europea se convierta en una entidad verdaderamente soberana, solidaria y democrática. Y es por eso que hemos luchado juntos, Domenech y yo mismo, los parlamentarios de los socialistas y demócratas de Renew Europe. Hemos luchado para la protección del Estado de Derecho en ese plan, en ese recovery plan. Porque el Estado de Derecho es un principio que no es negociable y porque no se puede pensar el futuro de la Unión sin el respeto lleno de los principios, de los valores verdaderos de la Unión. Los verdaderos valores de la Unión no son valores financieros, no son valores económicos, son los valores fundamentales. Y yo creo que eso es un otro elemento que es muy importante para los federalistas. No es suficiente dejar una respuesta eficiente. Y la respuesta del plano de Next Generation EU es una respuesta para mí muy eficiente. Tenemos también que dejar una respuesta democrática y coherente con los principios fundamentales de la Unión. Y esa es la primera razón de nuestra batalla sobre el Estado de Derecho. Y en las últimas horas hemos entendido que vamos a ganar esa batalla. Que Polonia y Hungría van a aceptar que el Estado de Derecho sea un principio fundamental, es una obligación fundamental para recibir el dinero de la Next Generation EU. Y yo creo que nosotros federalistas tenemos siempre, sobre todo en la conferencia sobre el futuro de Europa, tenemos siempre como primera prioridad de reenforzar el marco democrático y el marco transnacional de la política transnacional europea. Y Dominique, yo creo que Dominique lo sé, Dominique también, yo mismo, somos muy, no sé cómo se dice, committed, engagé, comprometidos. Estamos muy comprometidos para conseguir el resultado de una Unión verdaderamente democrática con una verdadera política transnacional y es el gran objetivo de la Unión de los Federalistas Europeos. Muchas gracias y lo siento para mi español, pero he intentado compartir algo con vosotros, con los amigos federalistas vasques y españoles esta noche. Gracias a mí, Sandro, por tu intervención. Ha sido muy lúcida, para nosotros es muy útil y es un estímulo para seguir trabajando por una Europa más segura. Seguro que en el debate que hagamos dentro de unos meses sobre la conferencia del futuro de Europa, contaremos de nuevo con tu presencia. Y a través tú y yo podremos canalizar nuestras inquietudes y nuestras propuestas. Gracias a mí, Lesandro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Sandro. Gracias, gracias. Muy interesante. Bueno, pues vamos a continuar entonces con los demás intervinientes. Ahora, según el programa, está previsto la intervención de Javier Doz. Javier Doz, que además de amigo mío, ha sido compañero muchos años también en el Comité Económico y Social Europeo, él trabajando en los temas de política económica, hoy es vicepresidente de la sección ECO, y con él vamos a reflexionar sobre la importancia que tiene el Fondo de Recuperación en el marco del conjunto de los instrumentos de política económica que se están poniendo en marcha la Unión Europea. Si recordamos, está en suspenso el Pacto de Estabilidad que nos obligaba a que nuestras deudas estén por debajo, nuestro déficit por debajo del 3% y nuestra deuda por debajo del 60%. Esto está suspendido. El Banco Central Europeo mantiene su programa que está facilitando que el precio de la deuda pública que emiten los Estados miembros esté en el entorno de cero, en los tipos de interés y, en algunos casos, por debajo. La Comisión Europea también ha permitido flexibilizar las ayudas de Estado y permitir que los Estados miembros ayuden financieramente a sus empresas. Pero aquí hay un problema, porque el margen fiscal que tiene cada Estado miembro es muy diferente. Así, por ejemplo, Alemania está gastando en apoyar a sus empresas más que la suma de Francia, Italia y España juntas. Es decir, hay problemas de todos los países que estamos gastando mucho dinero en hacer frente a la pandemia y en poner en marcha políticas de estímulos, pero los márgenes fiscales son diferentes y esto puede dar lugar a nuevas asimetrías y a nuevos desequilibrios en el futuro. La importancia de este fondo es muy importante, porque una parte, 390.000 millones, van a ser transferencias no reembolsables. El resto serán nuevos créditos a condiciones muy bajas. La primera pregunta que quiero hacerle a Javier tiene que ver con esto. ¿Qué diferencias se están aplicando en la crisis actual respecto a las políticas de austeridad que se aplicaron en la crisis financiera? Javier, gracias por venir con nosotros. Sí, te contesto a la pregunta, pero no sé si va a haber ocasión de poner la pequeña presentación que había preparada después. Bueno, yo creo que son radicales. La forma de encarar la crisis financiera de 2008 nos llevó hasta 2012, que llega Draghi, a una política monetaria que se permitió, en tiempos del inefable, a mi juicio, Jean-Claude Trichet, de subir los tipos de interés en el peor de los momentos, en dos de los peores momentos de la crisis en 2011, es decir, una política monetaria restrictiva acompañada de una política fiscal fuertemente restrictiva. Es decir, lo que nos hemos encontrado a la hora de encarar esta sobrevenida y espectacular crisis motivada por la tragedia de la pandemia del coronavirus es que casi todos han aprendido las lecciones, aunque no las lecciones, de las consecuencias extremadamente negativas en el orden económico, social y político de las políticas de austeridad extrema. Es decir, pero normalmente en política quienes cambian de opinión, si siguen en los gobiernos, no hacen autocrítica. Pero es evidente que junto con una política monetaria, extraordinariamente expansiva, que bueno, de tipos de interés que hoy, hoy Portugal tiene esta mañana, ha bajado a tipos de interés negativo, antes que España. A pesar de que, y era el temor de Alemania, de que no quería deudar europea, porque eso, su récord de menos 0,60% de interés negativo, superando al suizo, en los bonos a 10 años, le iban a hacer que... que no estuviera en esa situación tan favorable de tener que devolver ya una parte menor que se nota. O sea, no pagar intereses, sino devolver bastante menos. Claro, esa situación, que es verdad que probablemente no pueda durar mucho tiempo, porque el sistema financiero puede resentirse, hace que en ese aspecto sea muy diferente. Pero claro, sobre todo diferente fiscalmente. realmente es evidente que se sabe que, bueno, que el ordo-liberalismo no produjo buenas... El ordo-liberalismo alemán no produjo buenas consecuencias, que las consecuencias políticas las estamos viviendo, posiblemente en el auge de la extrema derecha en muchos países europeos, y que, sin embargo, bueno, pues se vuelve al expansionismo y al no tener ese temor a la deuda, con deudas enormes, que a ver cómo las tratamos, pero que se pueden tratar por parte de los países y que permiten, bueno, pues ayudar de la forma que se ha hecho. Es decir, la forma de encarar la crisis se ha ido completamente opuesta y creo que en la buena dirección, a pesar de que, si examinamos las cosas, bueno, habría que hacer matices, que el presupuesto ordinario sigue bajando desde el siglo XX. El presupuesto ordinario, ahí estuvo, los cuatro frugales tuvieron interés y lo han logrado, de que sea solo el 1,05 de la Renta Nacional Bruta Europea, que es 10 puntos, un 10% menos en términos del peso del presupuesto en la renta europea que el presupuesto vigente. Eso sí que es un elemento a considerar. Es un poco lo que tenía en mis presentaciones. Pero vamos, se ha encarado de una forma completamente distinta. Sí, menos mal que el Parlamento Europeo en su debate consiguió aumentar algunos miles de millones de euros el presupuesto de la Unión. Javier, te quería preguntar cómo va a funcionar el Fondo Europeo de Recuperación con los objetivos políticos que Sandro ha señalado antes con el presupuesto, con el presupuesto 2021-2027 de la Unión y el sistema de gobernanza a través del semestre europeo. Explícanos un poco este procedimiento. Bueno, el procedimiento, el semestre europeo va a encargarse fundamentalmente de eso, de la actuación de los planes nacionales de reforma, de recuperación y resiliencia que sustituyen a los planes nacionales de reforma, que esos planes son proyectos de inversión. Por tanto, digamos que tienen un tratamiento, si se quiere, diferenciado, diferenciado del presupuesto ordinario, pero que deben ser aprobados, deben ser presentados antes de finales de abril en este primer año. Por lo cual, evidentemente, hay también en 2022 y hasta 2023, que son los tres ejercicios en los cuales van a poder presentarse estos proyectos para acabar en el año, a finalizar el 2026 en su ejecución. y si están de acuerdo con los objetivos del plan, tendrá dos meses la Comisión Europea para ser aprobado, Holanda introdujo un mecanismo de estreno de emergencia que puede reclamar que se examinen determinados proyectos y considera que están en el plan nacional o proyectos dentro de esos planes, pero tiene que resolver en principio en un mes más si se produce ese freno, si hay algún país que lo reclama, y digamos que los mecanismos de... al cabo de ese procedimiento, esos proyectos de... va a tener una importancia que aquí hay algún tipo de problema, por ejemplo, en España, que tenemos una situación de un diálogo social que es lo único que está funcionando a nivel de diálogo entre el esfuerzo y el diálogo político, bueno, tiene algunos problemas que no... como muy fuertes el clima político que está funcionando, ahora el gobierno español quiere anticipar, cosa que tiene cierta lógica, quiere anticipar la aprobación de los proyectos asumiendo que después serán aprobados, va a plantear problemas a una de las cuestiones que desde luego en el Comité Económico Social Europeo nos preocupa mucho que es cómo va a participar los institutos sociales y la comunidad civil en el proceso, en ese proceso de elaboración, ¿no? Si lo anticipa el mes de enero, pues difícilmente, sino en ese proceso antes de finalizar abrir y que hay un campo de consulta en el cual se puede haber una participación. Luego, evidentemente, luego ya el resto de la aprobación del presupuesto ordinario sigue su curso en los términos habituales de los distintos programas de acción, de inversión. Yo no sé si se han resuelto los problemas técnicos. Veo que Ricardo no puede poner en la pantalla las transparencias tuyos. Entonces, vamos a continuar con las preguntas. Lo que se trata en primer lugar es de ver perdona, la pantalla se puede ver lo de Javier, ¿eh? Ah, bueno, pues ponlo y así continúa él hablando de las, digamos, de las cifras, del significado que tiene, el volumen de fuego que tienen estos instrumentos. Tú continúa hablando, Javier. Tienes unos cuatro minutos, más o menos. Yo casi, mira, las cifras, si me lo puedes pasar a la siguiente diapositiva inmediatamente, lo preocupante es, a lo mejor, es la primera línea. A pesar de la corrección del Parlamento Europeo en el triálogo en noviembre, ¿no? En el acuerdo que hubo en 15.000 millones pero que no alteran el techo de gasto, es decir, van a ser financiados por las multas que puedan plantear en la que los países puedan ser multados los estados en que infrinjan la regla de la competencia, más reajustes presupuestarios internos. En la primera línea del marco financiero se ve un poco el declive, ¿no? Porque ha habido un declive desde la propuesta de la comisión en mayo que a su vez se produjo una disminución respecto a los presupuestos vigentes y luego el segundo elemento es evidente es lo que se refiere a lo que considera los plurales de que las ayudas en lugar de ser de 500.000 millones por la de 390.000 a presto. Y luego podemos pasar en la siguiente diapositiva porque yo creo que no es cuestión de pasar a cómo queda porque ha un poquito desplazado los números han bailado un poco por lo que veo pero bueno es cómo junto con lo que es el mecanismo de recuperación de resiliencia que es un aspecto fundamental que había querido reforzar más el presupuesto ordinario pero al final se han quedado solo en 30.000 millones porque se tienen esos 47.500 para una reacción inmediata y yo creo que del triálogo o sea lo que ha aportado el Parlamento Europeo para mi juicio más importante que los 15.000 millones que en 7 años y para el conjunto de los programas pues tampoco y sin aumentar el techo de gasto no es una cantidad importante pero sí es lo simbólico de haber aportado mejoras que a mí yo lo valoro el Parlamento Europeo yo creo que puedes pasar a la siguiente diapositiva lo importante es que es lo relativo al establecimiento de los nuevos recursos propios entre 2021 y 2024 y la condicionalidad democrática porque la Comisión Europea se hubiese quedado en poder bloquear los fondos si tenían mal uso presupuestario o si había corrupción es decir una especie de OLAF 2 que no tenía ningún sentido este es el tema ahora mismo que hace que la reacción de los países autoritarios de Hungría y Polonia acompañado de Eslovenia este bueno veremos mañana cómo se resuelve si es que se resuelve parece que he escuchado antes que parecía que sí que estaría que no va a poder el órdago de Orban y del gobierno para que no va a poder seguir hacia adelante en los recursos propios sí decir una cosa lo que está a mi juicio y que me correga Domènech si no ya establecido pues aparte del impuesto a los residuos plásticos y la revisión del régimen de emisiones de carbono el mecanismo de ajuste de carbono en frontera y el impuesto digital lo relativo a transacciones financieras y la base común del impuesto de sociedades o una nueva contribución especial es como una propuesta a debatir 2024 de 2026 no está sujeto a una aprobación formal todavía por parte de creado de las tres instituciones europeas y yo quisiera simplemente a mí me interesa más la última de reflexión y debate la primera lo ha dicho contestando a tu pregunta la muy diferente política de la Unión Europea en las crisis de 2008 y 2020 austeridad frente a expansión monetaria y fiscal y suspensión nordoliberalismo frente a keynesianismo en términos de economía también resaltar que hemos pasado un marasmo político yo creo que en 2018 2020 cuando estaba funcionando la liga jansiática que había países que no se concebía que estaban junto con los oventeses y ese grupo de cuatro que a mí me preocupa el hecho que de los cuatro flugales que quieren menos integración que quieren menos solidaridad europea porque hay dos gobiernos socialdemócratas junto con dos gobiernos de derechas en Suecia y Dinamarca junto con Austria y Holanda aunque sea el líder sea el señor Rute pero digamos que la Unión Europea ha sabido reaccionar ante la situación que ha creado la pandemia o sea que el hundimiento brutal de la actividad económica necesitaba que se reaccionase yo creo que se reaccionaba en términos general bien y también por por las orientaciones anteriores anteriores a la pandemia de la Comisión Europea Pacto Verde etcétera yo creo que había una orientación más positiva de la política el futuro del debate ahora mismo está clarísimo y voy terminando ya sé que me estoy diciendo que hay dos polos o sea algunos países y ahí tenemos una colección de ellos tenemos países en la frontera de lo democrático países autoritarios países como los flugales otros no comprometidos que querrían hacer que la experiencia del plan de recuperación fuera la excepción a una situación excepcional de pandemia frente a otros que hay que plantearse o que tenemos que plantear que sea un escalón para un futuro que pueda haber un tesoro común una gestión de un stock de deuda suficiente una política fiscal común y ese es a mi juicio el gran debate que una vez que se pase realmente estemos en condiciones de haber superado la pandemia está planteado en Europa y tendrá en concreción la conferencia del futuro de Europa y las cosas están en mejor posición que antes yo creo pero ni mucho menos hay que dejar de pensar en cómo van a seguir actuando a nivel de gobiernos a nivel de fuerzas políticas medios de comunicación quienes no quieren más Europa entonces ese es el tema ahora mismo esto es una situación excepcional una respuesta excepcional o es el comienzo de un paso adelante de la Unión Europea y ahí hay que plantear ahí ahí todavía no está la cuestión ni mucho menos decidida muchas gracias Javier luego tendrás ocasión en la segunda ronda de continuar con tus opiniones a continuación tenemos entre nosotros y le agradezco mucho su participación también a Carmelo Cedrone Carmelo Cedrone ha sido miembro del CES europeo conmigo también durante muchos años él también proviene de las organizaciones sindicales italianas él es profesor de economía en la Universidad de la Sapienza es una persona muy inteligente muy bien informada y con un gran sentido crítico de las cosas y con una mirada siempre de largo plazo espero que como es su intervención sea en medio italiano medio español y podamos entendernos le voy a hacer tres preguntas fundamentales la primera tiene que ver con la potencia de fuego que tienen los instrumentos europeos porque teniendo en cuenta la gran asimetría que existe entre los Estados miembros tanto en el impacto negativo en la economía como en la capacidad de su endeudamiento la primera pregunta es si consideras que el Fondo Europeo de Recuperación con 750.000 millones entre transferencias y créditos va a ser suficiente para hacer frente en Europa a la crisis económica y social derivada del COVID Carmelo por favor gracias Luis yo creo que este fondo representa seguramente un punto de inflexión muy importante con respecto a la Europa que conocemos sin ahora es la ruptura de un tabú de manera particular por por parte de Alemania y ha servido para desboclear la unión desboclear la unión antes todavía no ha servido para no estemos seguros si es verdad o no esto fue posible gracias a la iniciativa tomada por nueve países segundo me en vísperas de la cumbre del 26 de marzo con la con la para nueve países ¿no? que hacen una carta enviada al primero ministro por iniciativa de la Francia junto con Italia y la España y en Alemania necesitan recordarse esto quizás sea la primera vez que la historia europea que la Francia lleva a cabo del palazzo sin involucrar Alemania es un asunto a mi aviso muy importante si no lo habiera hecho en mi opinión habría sido el fin del euro y la unión que conocemos quizás hubiéramos salvado el mercado único pero no el resto una decisión muy importante que representa un paso en la dirección correcta pero no es suficiente para enfrentar todas las consecuencias de una crisis que traerá repercusiones económicas y sociales muy graves esta disposición tampoco es suficiente para reducir las diferencias y los desequilibrios estructurales dentro de la zona euro por lo tanto es necesario que no siga haciendo una decisión una tanto no se va a terminar debe tener un seguimiento no solo en el ámbito económico para incrementar las ayudas y solucionar el problema de la deuda se necesita un paso más que podría tener lugar por ejemplo con la conferencia sobre el futuro de la Europa si se llevará a cabo no so si arriveremos a esta conferencia del contrario será necesario pensar otras iniciativas segundo me ni siquiera podemos asumir que esta medida inició la Europa Federal no no son muy de acuerdo con el amigo Gotti en este sentido quizás hayamos abierto un camino en esta dirección sin embargo debemos tener mucho cuidado para que la puerta no se vuelva a cerrar como podría suceder una vez vencido el coronavirus con la vacuna no podemos parar debemos continuar el camino indicado en los últimos meses debemos atravesarlo con los países que comprenden la gravedad de la situación en lo que nosotros encontramos necesita progresar también con 15 países no sé 20 vamos a ver que para gracias carmelo he leído esta mañana un artículo que has escrito hoy en la prensa de italia hablando sobre el mede como ustedes saben el mecanismo europeo de estabilidad fue el fondo que se creó con la crisis financiera para facilitar el rescate de algunos estados y para proteger al euro frente a los mercados la comisión ha puesto en marcha creo que mantiene un remanente de 240 mil millones de euros que están en el mede a disposición de los estados que los quieran utilizar se ha abordado y aprobado un nuevo reglamento que hay mucho debate en italia hay una gran polémica sobre la utilidad o no de este instrumento yo he leído tu artículo esta mañana y te quiero preguntar si estos fondos que tiene el mede se deben utilizar como se utilizaron en la crisis financiera o en la crisis del covid deben tener un nuevo enfoque carmen si la primera cosa importante es no comparar el mede con el fondo de recuperación porque se hace también esto el fondo de recuperación representa una gran novedad como hemos dicho ya porque expresa por primera vez desde 1991 cuando se creó la unión económica monetaria una forma de solidariedad y redistribución de la riqueza entre países es importante en este sentido por el momento representa poco más que un símbolo pero como decía antes además prevé el otorgamiento de crédito a los países es una tasa igual para todos eliminando los precios es una cosa importante fonte de recuperación con vecinos mientras él mete es otra cosa completamente otra cosa no necesita comparar más de repente está muy confusión muy yo recibido hoy telefonate de amigos que han leído este artículo y finalmente o capito qué significa el mes qué cosa es el mes ahora segundo el mes es cuál es el defecto que tienes el mes es similar al fondo monetario internacional primera cosa como si todos los países que lo componen tuvieran monedas diferentes ¿entiendes? segundo está fuera está fuera del tratado de la UE como sabemos y portando el control de la comisión del parlamento tres se se rige por un organismo técnico diseñado por los países dotados de inmunidad con facultad para decidir si un estado es solvente o no respecto al mercado es una cosa secondo me absurda absurda en español inaceptable inaceptable es una cosa loca cuatro otorga prestamos en condiciones muy duras cinco no realiza actividades preventivas para ayudar a los países seis es un sistema que puede desencantenar ataques especulativos contra países que necesitan ayuda del medio no siete funciona como prevención de incendios secondo me no pero si te ves obligado a usarlo aun te queda la casa semi distruida no como basta recordarse el caso de la Grecia en la volta del 2012 no si es posible es mejor no usarlos a excepción de los prestamos para atención médica pero hay que cambiar necesita cambiar en qué sentido se puede transformar el mecanismo europeo de estabilidad tú recuerderás también que nació como rescate para los estados no como rescate para los bancos hoy se va a transformar en esto antes que el banco central con la intervención de Draghi comenzará a comprar los bonos de los países de la Eurozone este reglamento de hoy que se discute puede aprobarse para evitar malentendidos innecesarios yo seré contrario se puede comenzar a discutir hoy no no reinviar la discusión pero necesita evitar atacos speculativos según para esto se necesita algo tiempo sin embargo tendrá que encontrar un nuevo papel respecto al actual dentro de Eurozone y apoye una política económica y monetaria expansiva a favor del crecimiento y empleo esto necesita ser bravo principalmente por ejemplo podría convertirse en la primera herramienta de política fiscal y presupuestaria de la zona euro dado que cuenta con un fondo de alrededor es más de 200 grandes más o menos 400 mil millones en mes hoy en media hoy podría absorber algunos de los que tiene el banco central también por lo tanto es necesario un cambio radical en media juntos con el pacto de estabilidad necesito hacerlo juntos y afortunadamente está suspendido no necesito obvitar esto una necesidad que surgió ya con la crisis anterior y reenforzada para la actual de reducir los desequilibrios y desigualidades en la eurozona que es una cosa fundamental que no lo hacemos el medio podría dar una respuesta común al problema de la deuda en particular a la emitida durante la pandemia como hacer con esta por ejemplo podría reabsorberlos reabsorbir y hacerlos irredimibles por ejemplo o con una cadenza muy larga esta reforma del medio junto con el pacto de estabilidad debe hacerse de todo modo aunque algunos países no estén de acuerdo hay que hacerlo para evitar que se bloque la zona euro y la unión no podemos volver atrás en un domingo debemos continuar tomar el camino indicado con los últimos meses tenemos que recorrerlo con el país que están presentes los cambios que se están produciendo a nivel mundial como tú sabes muy bien ninguno habla de esto los problemas que han surgido con la pandemia exigen respuestas al colmo de la situación que solo una Europa política y democrática puede dar una unión que debemos construir rápidamente no se puede esperar siempre al futuro es necesario hacerlo ahora debemos salir de los grilletes y la confusión actual de la unión sabiendo que solo en Europa a nivel federal puede hacerlo quizás en unos pocos temas no no en todas pero en la claridad de los procesos económicos y principios principios que deben defender juntos los atacos internos y externos no obliteramos los atacos externos con todo el mundo de sovranista que tenemos en Estados Unidos en Europa etc por no perder nuestra libertad esta es la cuestión rischamos de perder la libertad que tenemos gracias a carmelo por tu pasión y tu inteligencia y te hemos entendido en un español bastante bueno comprensible comprensible inteligencia no 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 si muy a continuación tenemos a Domenes Ruiz de Besa activa el micrófono Ricardo para que le podamos escuchar Ricardo si estoy en ello ah vale bien como José Félix le ha presentado es un eurodiputado en el grupo socialista muy relevante en los temas del estado de derecho los derechos fundamentales es un europeísta muy activo en el grupo Spinelli para los que no sepan el grupo Spinelli es un intergrupo que está en el parlamento europeo de personas de distintas ideologías y de distintos países que defienden la Europa federal y que se han convertido en una especie no de lobby en el mal sentido de la palabra sino en el buen sentido de la palabra que pretenden que todas las decisiones políticas económicas y sociales que vaya adoptando Europa tengan un horizonte federal y en ese sentido compartes con nosotros nuestras mismas inquietudes condomene que en primer lugar quería hacer contribuir a que siga reflexionando con la intervención de Sandro en primer lugar sobre la naturaleza federal del fondo de recuperación lo que significa la emisión de de europea para financiar el fondo y también para financiar el SURE el programa de ayuda al desempleo el hecho de que el fondo de recuperación tenga unos objetivos comunes para toda Europa el hecho como decía Javier que su gestión esté vinculada a los planes nacionales de reforma que debe de evaluar el gobierno federal europeo es decir la comisión europea el parlamento y el consejo domene tienes la palabra y muchas gracias por aceptar nuestra invitación pues muchas gracias Luis Miguel y gracias a todos los presentes y los que nos están siguiendo también en particular a José Félix Merladez presidente de la Unión de los Europeístas y Federalistas del País Vasco al que conocí hace ya no sé si cinco años por ahí en una actividad del movimiento europeo en Riga que es donde surgió la yo creo que la idea de relanzar el federalismo europeo en Euskadi y me alegro también que este acto sea de la mano de los que promueven el federalismo en España en Euskadi porque evidentemente la causa federal es común en España y en Europa y empezaría también uniéndome a lo que han dicho Sandro Gottsi y Javier Toz en particular se trata yo creo que sin ninguna duda de un plan federal el que hemos aprobado por su naturaleza desde el momento en que la Unión Europea se dispone si finalmente tenemos un acuerdo mañana se dispone a emitir deuda que se amortizará de acuerdo al presupuesto de la Unión Europea en primer punto que tendrá que ser financiada con futuros impuestos paneuropeos que Javier nos ha enseñado el calendario en la pantalla yo la verdad no me lo sé de memoria pero son distintos impuestos el digital el del CO2 el del plástico el de las transacciones financieras en el horizonte de seis años y esta deuda no va a financiar solamente préstamos porque en el pasado se ha emitido deuda europea pero solo para financiar préstamos a los estados sino que va a financiar también transferencias no reembolsables sin duda de acuerdo lo has dicho Luis Miguel a unos planes nacionales a unas prioridades de transición ecológica de digitalización pero en cualquier caso no reembolsables y su cuantía también nunca la Unión Europea se disponía a emitir deuda por una cantidad tan elevada en la crisis del euro se creó un mecanismo de ayuda financiera a los estados pero que era solo para financiar préstamos y tenía una dotación de unos 60.000 millones de euros y ahora estamos hablando de 750.000 millones de euros por tanto es un plan federal con todas las letras otros se se embarrancan en la discusión de si es hamiltoniano o no es hamiltoniano porque en el caso de de aquello la experiencia histórica de hamilton se consolidaron deudas pasadas y aquí no se consolidan deudas pasadas pero bueno se pone en común una deuda para financiar la lucha presente e inmediatamente futura contra el coronavirus por lo tanto no me parece muy digamos muy muy relevante el punto de si no es exactamente como en aquella experiencia histórica porque al fin y al cabo cada experiencia histórica es única e irrepetible pero tiene el mismo aroma y en cualquier caso es federal de eso no cabe ninguna duda y desde ese punto de vista yo creo que podemos afirmar que este plan es el hito histórico en la construcción europea más importante desde el lanzamiento del euro hemos hecho muchas cosas importantes desde el lanzamiento del euro pero sin ninguna duda el más el único que podemos comparar por envergadura sería el del nacimiento del propio euro y como también ha dicho creo que ha sido Carmelo Chedrone la creación de esta deuda supone también crear algo que llevábamos tiempo reclamando que era la existencia de un activo europeo libre de riesgo entre comillas porque tiene mucho menos riesgo que la deuda nacional y por eso los bonos del plan para financiar los ERTE el SURE están emitiéndose con tipos negativos los inversores los están comprando por tanto es un elemento también que nos permitiría completar la unión monetaria que el euro dispusiera de un activo comunitario denominado en euros y que fuera considerado seguro o más seguro por los inversores por tanto esto puede caracterizarse como en esta fase en la fase de la emisión de deuda y de la financiación de los programas nacionales de de una unión financiera sin ninguna duda y que debe ser sostenida por una unión fiscal que todavía está por hacerse que está proyectada que es la introducción de esos la jerga comunitaria llamados recursos propios pero que podemos llamar gravamen espanoeuropeos a los que me he referido antes digital transacciones financieras plástico CO2 etcétera CO2 en frontera además en particular ser una arancela de CO2 importado digamos ahora bien es verdad lo ha dicho lo han dicho otros colegas a la hora de intervenir creo que el propio Javier Doz también que esta unión financiera si la si la caracterizamos así en este momento es una unión financiera temporal es decir que su finalidad está teóricamente delimitada a financiar inversiones en el marco de tres años para luchar contra los efectos económicos y sociales de la pandemia y para financiar la recuperación y que tendría que amortizarse a partir del 2028 30 años hasta el 2058 los los frugales sí han hemos pagado un precio alto por este paso adelante tan importante es verdad el presupuesto ordinario es decir no el plan de recuperación sino el presupuesto ordinario ha crecido menos de lo que proponía la comisión aunque como ha dicho Luis Miguel en la negociación el parlamento arrancó 15.000 millones adicionales pero es verdad que en los grandes números es un presupuesto del 1 1,1% pero claro si le sumamos los 750.000 millones del plan en el bien entendido de que los 750.000 millones no son todo transferencias son también un 40 y pico por ciento préstamos pero bueno estamos hablando de que en la práctica el presupuesto comunitario prácticamente se dobla y además elevamos el techo de recursos propios o el techo de ingresos del presupuesto al 2% desde el 1,2% en el que nos encontramos ahora que es también algo insólito nunca hubiéramos imaginado poder elevar el techo de ingresos del presupuesto al 2% supuestamente es un incremento temporal pero temporal hasta el 2058 hasta que se amortice la deuda por tanto de una temporalidad muy muy alargada con todo con todo yo creo que lo peor del si queremos ser críticos lo peor del acuerdo del 21 de julio no era tanto la moderación en el presupuesto ordinario aunque ciertamente era sangrante por ejemplo que quisieran dedicar menos al programa de salud que no se comprende en esta coyuntura o al horizonte 2020 o en Europa el programa de investigación sino seguramente lo más criticable es el aumento exagerado de los llamados cheques es decir las devoluciones a determinados estados miembros sobre su contribución al presupuesto que tendrían que desaparecer y que no solo los mantenemos sino que los aumentamos y la introducción de un engendro jurídico llamado el freno de emergencia que permite enredar la aprobación no bloquear pero sí enredar en la aprobación de un plan nacional de recuperación por algún estado miembro y llevarlo a una discusión al Consejo Europeo también metiendo al Consejo Europeo en temas que no son de su competencia ni que viene a cuento porque no es un órgano legislativo ni debe serlo dicho eso con esas hipotecas que yo creo que son asumibles dado lo que obtenemos a cambio ahora el reto sería doble dando por supuesto que mañana vamos a aprobarlo porque hemos recibido hoy las noticias de que hay un principio de acuerdo que ha negociado la presidencia alemana y que requiere también por el lado de los otros 25 concesiones importantes no digo que no sean inasumibles pero por lo que se ha filtrado en la prensa básicamente lo que los húngaros y los polacos están pidiendo es que si presentan un recurso ante el Tribunal de Justicia frente al reglamento de control del Estado de Derecho la comisión se comprometa a no aplicar el reglamento hasta que haya una sentencia lo cual en cierto modo es una especie de recurso previo de inconstitucionalidad ad hoc para este caso concreto es mi interpretación también ya digo no sé si ese es el texto definitivo o es lo que ha salido en la prensa pero bueno asumiendo que esto se acepte que mañana por todos vamos que mañana haya un acuerdo no hago juicios de valor entonces lo que tenemos es esta unión financiera temporal nos va a permitir ayudar a nuestra economía en particular como sabéis España recibiría hasta 80-70 mil millones en transferencias y podría recibir otros tantos en préstamos a bajo tipo de interés pero el reto a medio plazo sería doble por un lado hacer que la emisión de deuda para financiar ya sea el presupuesto comunitario directamente o ayudas de carácter anticíclico a los estados fuera permanente y también para que este activo libre de riesgo europeo fuera permanente y ahí como ha dicho Javier antes los frugales darán batalla querrán impedir que esto se se haga permanente en Europa cuando das un paso de esta naturaleza la marcha atrás no es muy fácil la tendencia a mantenerlo es también fuerte pero no hay que darlo por hecho y habrá que dar ahí una batalla y el segundo reto que lo ha apuntado yo creo que también Sandro es darle y con esto concluyo darle un correlato político y constitucional a este paso y ahí la conferencia sobre el futuro de Europa es fundamental porque si además de caracterizar esta unión financiera como una unión financiera temporal también tenemos que decir que aunque se hace en el marco del tratado lo cual es una diferencia muy importante con cómo se resolvió la crisis hace 10 años lo ha explicado también yo creo que ha sido Javier en sus transparencias hace 10 años en la crisis del euro se actuó con mucha más lentitud de acuerdo al paradigma de la austeridad y con muchos instrumentos intergubernamentales el MEDE siendo el más característico y ahora se ha actuado con mucha más rapidez el paradigma ha sido la solidaridad más que la austeridad y Alemania ha dado el paso de la mutualización que no fue capaz de dar hace 10 años y la solución está basada en el método comunitario y en los tratados es decir no hemos creado un fondo intergubernamental fuera de los tratados ni nada por el estilo en el plan actual lo que tenemos ahora mismo delante de la mesa pero es verdad que las bases jurídicas que estamos utilizando en el tratado dan todo el poder al consejo el artículo 122 que es el que permite la emisión de deuda es el consejo el único que toma la decisión y el parlamento no interviene y en la aprobación de los futuros recursos copios es decir en la pata fiscal de esta unión financiera tampoco intervenimos realmente el parlamento europeo es consultado pero es el consejo el que decide por unanimidad que nuevos gravámenes se van a introducir y con participación de los parlamentos nacionales y ahí tendríamos entonces un dilema político e institucional estaríamos organizando si esto se hace permanente como debe hacerse y no cambiamos los tratados y no abrimos esa discusión en la conferencia sobre el futuro de Europa tendríamos una unión financiera y fiscal sí pero intergubernamental o muy intergubernamental con el parlamento europeo totalmente marginalizado por eso yo creo que si la conferencia sobre el futuro de Europa era necesaria antes de la pandemia y de este plan ahora es imprescindible porque necesitamos completar esa unión financiera y fiscal con una unión política y constitucional muchas gracias gracias a ti Domènech yo comparto plenamente tu punto de vista Europa siempre ha avanzado de esta manera ha tomado las decisiones con mucho debate con mucha polémica y con muchas contradicciones las ha tomado las decisiones tarde pero ha tomado las decisiones y posteriormente estas decisiones y estos instrumentos se han incorporado al tratado y yo creo que el desafío de la conferencia intergubernamental que se va a convocar este año para hablar sobre el futuro de Europa deberá tener en cuenta la necesidad de reformar los tratados para incorporar los nuevos instrumentos de política económica y el sistema de gobernanza más federal luego continuaremos un poquito debatiendo sobre el papel que está desempeñando el Parlamento en este momento tan crucial vamos a continuar el ciclo y quería hablar de nuevo con Carmelo y luego con Javier y luego con Domènech a Carmelo quería hablar con él sobre lo último que él ha dicho es decir la gran asimetría en términos económicos y sociales que tiene Europa los estados miembros tienen niveles de renta per cápita muy diferentes disponen de empresas más poderosas unos países que otros disponen de márgenes fiscales mayores o menores porque algunos países como Italia España o Francia hemos acumulado mucha deuda en la crisis anterior y otros países como Alemania como Holanda tienen una o Austria una deuda más reducida es decir todas estas tensiones cómo van a quedar con estos instrumentos que se están poniendo en marcha van a amortiguar las diferencias o las van a acentuar danos tu opinión Carmelo la respuesta la respuesta a la 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 es simple el que necesita para reducir las diferencias es una política solidar y solidaridad para una redistribución de la riqueza Pero no simplemente como si prende el dinero en Italia o en España, no necesito. Como se hace en España, en Italia o en Alemania, en términos de cada país, está un sistema fiscal que va a distribuir la riqueza por una serie de razones que ahora es difícil explicar en pocos minutos. La vía giusta es la que hemos iniciado ahora. Una deuda común garantida por todos los países europeos para ayudar a los países más fragiles. Esta es la cuestión. La razón por la que yo decía que el mes puede englobar la deuda. Antes decía que con Hamilton se ha consolidado la deuda. Pasada. El problema también de la deuda pasada. Están países europeos que han ya habido una deuda consolidada. Alemanes principalmente. Hanno beneficiado de esto. Ahora necesitan buscar solución. Estar insieme. Juntos. Necesitan soluciones juntos. Cada uno hace lo que quiera. Fino ahora. Fino ahora la zona euro es como si fuera separada. Como si cada país era como antes. La misma moneta, pero con políticas completamente divididas, separadas. No se puede hacer eso. 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 Necesita una política económica común. Esto que no sé. Cada país en Europa hace su política económica, industrial. Todos. También hoy es una cosa imposible. No se puede estar juntos con políticas económicas y fiscal separados. Y yo no comparto. No comparto ni esta idea del tesoro europeos. Sí. Necesita un tesoro europeos para hacer políticas fiscales. Necesita cambiar el proceso de decisiones. Necesita decidir de manera democrática. Si nosotros hacemos políticas fiscales comunes. Hoy, con un tesoro europeo común, sin una decisión democrática, no como hoy, se va a desplazar la política fiscal que cada país tiene. Si tienes un poco, ¿eh? Un poco. No al Parlamento Europeo, sino al país más fuerte. Esto es. Entonces, esto es. Necesita un proceso, aumentar el proceso democrático de la Unión. Necesita esto. Después hacemos el tesoro, secondo me. Un tesoro común. ¿No? Esto. Gracias, Carmelo. Vamos a continuar hablando con Javier. Se ha hablado mucho de estos nuevos instrumentos que se están poniendo en marcha, que son muy diferentes de las políticas de austeridad anteriores. Y se está analizando la potencia de fuego, si es suficiente para impulsar un crecimiento económico capaz de volver a disponer de niveles de renta y de creación de empleo anteriores a la crisis. Sí, sí. Pero hablábamos antes del límite del presupuesto europeo y de también las dudas respecto a cómo van a operar estos instrumentos en las políticas económicas concretas. Javier, ¿tú qué crees que deben tener estos nuevos instrumentos para lograr mejor estos objetivos? Y me refiero a lo que decía Carmelo, al sistema de gobernanza de todas estas herramientas. Falta establecer un sistema de gobernanza, como dice Carmelo, democrático, con control. Yo no creo que hubiese que esperar, porque ese embrión de la Comisión Europea, en el momento en que se emite la deuda, está ejerciendo funciones de facto de un tesoro europeo limitado. Yo creo que no hay que tener miedo a que pudiese imponerse. Por supuesto que hay que reformar los mecanismos de decisión democrática de modo que pudiesen establecerse, por supuesto, bajo el control del Parlamento Europeo y con la eficacia de tener un tesoro que permita gestionar un stock de deuda que haría más fuerte… O sea, la devolución de la deuda, como plantean una parte de los que finalmente han aceptado el plan de recuperación, los frugales y otros, en sus plazos y convertir el plan en un momento excepcional para hacer frente a la situación excepcional de la pandemia, entre otras cosas, significaría que el euro no cuenta con ese stock de deuda que bien gestionado, que significa que el euro se va convirtiendo cada vez más en una moneda de reserva internacional, cosa que le favorece sin duda, y no en una posición como la que tiene hoy todavía muy secundaria respecto del dólar. Es decir, se necesitan instrumentos de gobierno económico democrático de la Unión Económica y Monetaria. Eso sí que más ágiles, entre los cuales, yo digo, el tesoro, un ministerio de finanzas, y por el momento se pueden ocupar de la parte que le corresponde, se ocuparán del plan de recuperación, que tienen el medio, coinciden que hay que reformarlo. Pero ahora producen, yo creo que menos miedo que antes, y además son funciones distintas. Una cosa es financiar, como hace el plan, proyectos concretos que vayan en una determinada dirección, proyectos de inversión en una dirección, y otra cosa es lo que se necesita respecto de financiar a los estados. Ahora mismo, todavía, a pesar de las condiciones que pudiera tener el MEDE, ahora sus gestores querrían que los estados le pidieran, y probablemente proporcionaría préstamos a intereses negativos, a pesar de que los obtiene en mayor medida negativos y con las comisiones de las comerciales, etcétera. De modo que ese conjunto de instrumentos tienen que afinarse en el sentido de que respondan a una política, a una política o a unas bases de política económica que permita la solidaridad entre los estados, el gobernar y gestionar unos recursos comunes, incluidos los de la deuda, que todavía no tienen. Está apuntándose. Y por eso yo creo que hay que dar ese paso que nos permitiría que las cosas fluyeran de una forma más precisa y no tener que esperar a grandes conmociones y no tener que esperar esas luchas internas necesariamente tremendas para dar cada paso que se avance. Para conseguir esto, en eso estoy de acuerdo con Carmelo, no están las cosas. Están las cosas mejor, por supuesto, mejor que antes, pero todavía con una gran cancha de debate político para afinar los instrumentos. Gracias, Javier. Domènech, quiero seguir hablando contigo sobre Hungría y Polonia. Yo recuerdo que hace cinco años ya dejé de mis actividades en Bruselas que uno de los dosieres, el último dosier que yo trabajé fue precisamente con el vicepresidente Timmermans en el expediente del artículo 7 por incumplimiento del artículo 2 en el tratado. Entonces se hablaba solo de Polonia, ahora se habla de Hungría. Es decir, esto nos lleva al debate más importante para las personas, para los ciudadanos. Es el debate sobre la Europa de los valores. Europa no es solo, no puede ser solo un club económico, que sí, que tiene que tener una eficiencia económica, un mercado interior, con más justicia, con más solidaridad, como se ha dicho. Pero si Europa no defiende los valores del Estado de Derecho, de la calidad de la democracia, de la protección de los derechos fundamentales, será otra cosa, pero no será Europa. Y es verdad que se ha conformado una alianza liderada por Hungría y por Polonia que unido al tratado que permite una dinámica confederal de unanimidades bloquear la toma de decisiones importantes. Quiero seguir reflexionando contigo. Sé que el Parlamento habéis hecho una labor fundamental en poner esta condicionalidad respecto al Estado de Derecho. ¿Cómo prevés que va a evolucionar en el futuro? No solo la solución mañana de este debate en el Consejo, sino la consolidación de este enfoque para las políticas europeas. Domènech, por favor. Ricardo, dale... Ah, acá. Sí, sí, sí. Ahora, ahora. Sí, pero me han quitado el vídeo. No sé por qué. Bueno, se te oye perfectamente. A ver si Ricardo lo resuelve. Sí, pero dice que el anfitrión me ha quitado el vídeo, ¿eh? No he sido yo. A ver, Ricardo, dale la imagen a nuestro invitado, por favor. Pero continúa, continúa hablando, porque se te oye bien. Domènech, si me lo permites, tú habías estudiado también, o habías estudiado en el Parlamento, la forma de superar el veto de Hungría y Polonia. También podrías añadir eso, en el caso de que mañana no se llegue a un acuerdo, de qué otras formas se podría establecer. Sí, 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 sí. Sí, las dos cosas, las dos cuestiones están interrelacionadas. Muchas gracias, Luis Miguel y José Félix. Y gracias de nuevo a toda la gente que nos está siguiendo esta noche. Bueno, ciertamente, hasta hace diez años solíamos hablar de los valores de la Unión para decir que éramos una unión de valores y no solamente era un proyecto económico o de mercado, la Unión Europea. Y en aquellos años, hasta la crisis del euro, hablar de una unión de valores, en cierto modo, era prácticamente una cláusula de estilo que utilizábamos precisamente para mandar la señal de que la Europa que queríamos y que estábamos tratando de construir era también una Europa social y una Europa política y no solamente un mercado interior. Sin embargo, a raíz de la crisis del euro, empiezan a ganar fuerza nacionalismos y populismos y con tendencias autoritarias, claro, como los que has mencionado, los de los Kaczynski en Polonia, Orbán en Hungría. Y ahí vemos que el tema de los valores ya no es un recurso retórico, sino que es una batalla muy real y muy concreta que, como bien has dicho, interesa y preocupa y afecta a los ciudadanos. Y en este caso creo que hay que reconocerle al Parlamento Europeo, y no porque yo sea eurodiputado, un logro importante y haber hecho bien su trabajo, porque lo que el Parlamento ha dicho en esta negociación del marco financiero plurianual, que sabéis es el presupuesto a largo plazo a siete años de la Unión Europea y el Plan de Recuperación, que van juntos, lo que hemos dicho es, lo aprobamos si al mismo tiempo se aprueba un mecanismo de control del respeto a los valores del artículo 2 del tratado. Y sin ese mecanismo no lo aprobamos. Y por eso el Consejo, en ningún caso, en la negociación que tiene ahora mismo abierta con Hungría y Polonia, está planteando algunas concesiones, como las que he señalado antes, pero de ninguna manera ha sugerido el Consejo reabrir el acuerdo con el Parlamento. Es decir, está tratando de introducir elementos que acepten Hungría y Polonia, pero por fuera de lo que ha negociado con el Parlamento y del reglamento de control del Estado de Derecho que ha acordado con el Parlamento. Y eso es muy importante, porque envía la señal de que esto es un compromiso real, refuerza al Parlamento como institución, el Parlamento tiene el poder de aprobar o de rechazar el presupuesto, esto es importante que los ciudadanos lo sepan, y lo hemos utilizado. Respecto de la cuestión que plantea José Félix, efectivamente, incluso si por alguna razón que parece que no es el caso, parece que hay un principio de acuerdo que se concretaría mañana, pero si las cosas se torcieran mañana y Hungría y Polonia no retiraran el veto, también es posible aprobar el plan por mayoría cualificada porque hay suficientes márgenes en el tratado en el sentido de no requerir la unanimidad para aprobar el plan de recuperación. Es verdad que la unanimidad se precisa para aprobar el presupuesto a largo plazo y para aprobar el sistema que establece los ingresos de la Unión, pero no se requiere la unanimidad para aprobar la emisión de deuda y esto es muy importante. Por tanto, podríamos emitir los 750.000 millones de deuda con el voto en contra de Hungría y Polonia. Eso no va contra el tratado ni contra el artículo 122. Lo único que necesitamos es garantizar que la amortización de esa deuda se pueda hacer dentro del techo de gasto, mejor dicho, del techo de ingresos que tenemos en este momento, que sería prorrogado al año que viene. Por tanto, tendríamos que a lo mejor establecer un calendario de amortización de la deuda a más años que la actualmente planteada, pero en cualquier caso sería legalmente posible. Y este plan B ya ha tenido efecto porque la Comisión Europea lleva varios días diciendo que hay fórmulas alternativas que se podrían aplicar al menos para aprobar el plan de recuperación y estoy segurísimo de que eso ha tenido efecto en la posición de Inguría y Polonia que se ha suavizado, además de que se han pintado el suelo y se han quedado en el rincón porque ellos no pueden realmente privarse ni privar a sus ciudadanos de los fondos de cohesión, de la agricultura y de los muchos millones que también les tocan en el plan de recuperación. Gracias, Domènech. Estamos con los últimos 15 minutos. Me he retrasado un poco. Es el momento de las preguntas del público. Manu, tú los estás recogiendo. Podríamos tener tiempo para tres breves preguntas. Una dirigida a cada uno de los ponentes. Muy brevemente, por favor. Sí, buenas tardes. La verdad es que, bueno, me han llegado las preguntas de algunos amigos de la asociación nuestra de federalistas del País Vasco, Euskala Rico Federalistat. Me ha llegado vía WhatsApp, pero es igual. En primer lugar, todos ellos me están diciendo que ha sido, que está siendo muy interesante, que les están gustando las intervenciones y trasladar la felicitación y el agradecimiento. Bueno, hay un amigo, un compañero que me dice es, teniendo claro más o menos que pretendemos que la unión financiera deje de ser provisional, que hay que ir hacia políticas comunes en el plano económico, fiscal, etcétera, ¿no? Hay una pregunta que dice, vosotros conocéis bien las fuerzas políticas operantes ahora mismo en la Unión Europea, en sus instituciones, qué esperanzas tenemos, podemos tener los federalistas vascos, los federalistas españoles y como federalistas europeos para avanzar, para ir dando pasos concretos, ¿no? ¿Sois optimistas o cómo? Eso por un lado. Y hay otra pregunta también relativa a cómo reforzar los sentimientos de pertenencia y de identidad como pueblo europeo, ¿no? Es decir, estas cosas que salieron, las becas Erasmus, la libre circulación, el euro, etcétera, pero esa cosa de que necesitamos también ese sentimiento de compartir que somos europeos, nuestros valores, el Estado de derecho, etcétera. Bueno, sin más. Gracias. Bueno, entonces vamos a dirigir estas dos preguntas a los tres ponentes, por favor, que sean muy breves. En primer lugar, Carmelo, por favor, y ya sería tu última intervención. Bueno, responde dos minutos o tres a estas preguntas. Espera, que tienes cerrado el micrófono. Ricardo. No, él se puede abrir. Ah, Carmelo, abre ahora. Sí, ok. No, responde con dos palabras a la segunda pregunta. Yo creo que para progresar verso la idea de un pueblo europeo necesita también hablar de la cultura europea, pero no solo al pasado, sino también al presente y al futuro. Al futuro, al futuro. Cioè, l'Europa debe trabajar hoy para inventar nuevas ideas para sí misma y para el mundo, como ha sido en el pasado. O deviene nuevamente una fucina de ideas, de propuestas, altrimenti va en contra de un declino siempre más pesante. Gracias, Carmelo. Muchas gracias por tu participación esta tarde y gracias por tu esfuerzo de hacerte comprender en español. Javier, ¿cuál es la opinión tuya respecto a estas preguntas? Mi opinión es que, sobre la primera, estamos, creo, en mejores condiciones que antes de la pandemia y que en relación, pero con un elenco de fuerzas contrarias a una profundización e integración y que sin duda tiene como futuro esa perspectiva federal que vosotros defendéis también en Euskadi. Yo también en España, estoy en el resto de España. Bueno, yo creo que la posibilidad de poder avanzar o de cómo comunicar, cómo hacer, etcétera, yo creo que tiene que explicar. Hay un problema que deberá, yo creo, que desarrollarse. Hay que comunicar bien, lo mejor posible, todo lo que son las realizaciones del plan de recuperación y verlo y transmitirlo bien por parte de todos, medios de comunicación, por las políticas. La realidad, bueno, esperemos que no haya dificultades añadidas o de aprobación, etcétera. Yo creo que eso va a ser importante. Y luego, yo creo que también en el sentido de que decía Carmelo, hay que plantearse en una apuesta en común de elementos culturales y políticos europeos propios del siglo XXI. Yo creo que esto es enormemente importante, porque frente a esta posición hay un conjunto de fuerzas que se expresan desde políticamente en la extrema derecha hasta en las redes sociales, los movimientos negacionistas, bueno, que tienen un impacto determinado y que van en contra. Yo creo que hay que hacer, o hay un rearme cultural, sí que sería necesario. Pero junto con explicar bien, porque ahora se puede, o sea, explicar el comportamiento de las instituciones europeas que imponían los planes de austeridad brutal a Portugal y Grecia es muy difícil. Eso es inexplicable. Eso ha hecho mucho daño a la Unión Europea. Ahora estamos con una política distinta, con instrumentos comunes, con solidaridad. Hay que ver, bueno, pues que quien, en lo que es la génesis de la financiación, es común europea, pero va a quienes más lo necesitan y más población tienen, ¿no? Italia en primer lugar, España en segundo lugar, en el conjunto europeo. Yo creo que eso hay que explicarlo bien y puede que sirva para afianzar una base social pro de una profundización en un sentido federal de la Unión Europea. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por tu colaboración y con tu contribución a los debates de esta tarde. Antes de darle la palabra a Domènech, para que sea la última respuesta, hay una persona, Eusebio Cadenas, de UF Euskadi, que puede entrar a hacer la pregunta en directo. Ricardo, ¿puedes habilitarle su participación en directo? Ahí tenemos. Eusebio, por favor, haz tu pregunta. Buenas tardes y de una manera rápida, porque entiendo que el tiempo no se hace, ¿no? Buenas tardes, Domènech, buenas tardes, Javier. Mi pregunta va para Domènech y Riveza. Y se refiere a... Todos estamos viendo las luces en el plan de recuperación, pero también, evidentemente, hay un debate de fondo en el sentido de que hay algunas sombras. Una sombra me interesa sobre todo que ponéis vuestra opinión respecto a una. ¿Estamos hipotecando el futuro de las próximas generaciones como consecuencia del endeudamiento masivo que vamos a provocar? Gracias. Muchas gracias, Eusebio. Domènech, tienes la palabra para responder a las cuestiones que se han planteado. Por favor. Gracias. Responderé primero a la primera pregunta y después a la segunda. La primera creo que sí que es un buen momento para el federalismo desde el punto de vista del activismo federalista, como los que estamos aquí. Como ha señalado también, Javier, si comparamos el momento europeo de hace 10 años con el de ahora, la respuesta de Europa ha sido ahora mucho más positiva que entonces. Y ha sido una respuesta que, como ya he descrito en mi primera intervención, es técnicamente federal. Por tanto, hay que apoyar este momento y proyectarlo hacia el futuro. Es verdad, decía también José Félix al principio, que cada 8 años dice él que hay una ola de europesimismo, pero seguramente el momento más europesimista fue aquellos años del 2010, 2011, 2012. Ya empezó a cambiar cuando el Banco Central adopta la política monetaria expansiva en el 12, con aquel famoso discurso de Mario Draghi. La comisión Juncker también cambió bastante respecto a la comisión Barroso, con el plan de inversiones para Europa, con la flexibilidad del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, con el Pilar Europeo de Derechos Sociales, en el bien entendido de que no tiene todavía carácter vinculante, pero que también formaba parte de otro momento político, muy diferente tal del... En fin, como era el del inicio de la crisis. Y yo daría especial importancia a la recuperación del europeísmo y de la vía federal en Europa al referéndum del Brexit, porque el referéndum del Brexit, que inicialmente se interpreta como un revés de la Unión Europea, rápidamente lo que genera, al contrario, es una ola de adhesión a popular y ciudadana Europa, si recordáis los movimientos de Pulse of Europe, y cómo Brexit cohesionó a la ciudadanía con los estados y con las instituciones. Los británicos pensaban que iban a dividirnos en la negociación. No lo han logrado hasta el día de hoy. No lo han logrado hasta el día de hoy. Otros pensaron que habría estados que se apuntarían a hacer un referéndum de salida. No se apuntó nadie. Y en esas condiciones, llegamos a las elecciones europeas del año pasado y sin subestimar la amenaza nacional populista que está ahí, pero hay que decir que perdieron las elecciones clamorosamente. El 80% de los europeos votó por fuerzas claramente pro-europeas o con alguna, es decir, populares, socialdemócratas, liberales y verdes, el 66%. Y si le sumamos la Izquierda Unida Europea, que la mitad es pro-europea, la otra mitad no, pues estamos muy cerca del 80%. En fin, como decía el otro en el año 2000, no estamos tan mal. No estamos tan mal. Y ahora hay que aprovechar ese momento para rematar la faena. Yo me he referido antes a la necesidad del control parlamentario en la emisión de deuda y en la introducción de gravamenes pan-europeos, pero también tenemos que acabar con la unanimidad, porque el problema que estamos viviendo hoy, o llevamos unas semanas viviendo y que mañana tendremos la ocasión de solucionar, pero que también hemos vivido cuando Chipre intentó bloquear la isla de Chipre, intentó bloquear las sanciones al régimen de Lukashenko, en fin, es evidente que en esa conferencia sobre el futuro de Europa tenemos que dar ese paso federal también en superar la unanimidad, de modo que apliquemos el principio de la mayoría en el Consejo y que el Parlamento codecida en todas las materias con el Consejo, en lo que sería un sistema bicameral tradicional. Ah, gracias. La pregunta de la deuda. No, no estamos endeudando masivamente a las nuevas generaciones, porque lo interesante es que los estados tienen una deuda muy elevada, superior al 100% en algunos casos, también por culpa de la pandemia, pero la Unión Europea tiene el 0% de deuda y va a asumir una deuda por valor de menos de un 1%, que son los... Por tanto, creo que no hay ninguna preocupación por esa parte. Muchas gracias, Domènech, de nuevo por tu participación esta tarde. Seguro que tendremos nuevas oportunidades para hablar del futuro federal de Europa. Recuerdo que mañana el Consejo Europeo, además de superar el veto de Hungría y de Polonia, tiene que analizar si la propuesta del Reino Unido es para un Brexit con acuerdo o si también se acuerda el Pacto Verde, que es muy importante porque parece que se ha olvidado de la Conferencia de París y se pretende reducir las emisiones al 55% y financiar los planes de transición justa a través del presupuesto europeo. Muchas gracias. Para finalizar, Lourdes Autmendi, presidenta de la Asociación de Federalistas del País Vasco, quiere dirigir unas breves palabras. Por favor, Lourdes, cuando quieras. Sí, bueno, muy breves. Agradecer a todos los intervinientes. La verdad es que ha sido un coloquio verdaderamente interesante. Y además yo creo que nos ha servido para cargar las pilas, diría yo. Porque, bueno, euroescepticismo no sé, pero la pandemia nos tiene a todos un poquito apagadillos, diría. Y entonces, bueno, pues las intervenciones que hemos oído nos han servido realmente para, bueno, pues confiar, confiar en el futuro, confiar en que el futuro de España, el futuro de Europa, pueden ir en la senda que deseamos los federalistas, que vayamos reforzando esa cultura y que veamos, aparte de, evidentemente, lo más inmediato, lo de los fondos, que ya haya un acuerdo y que empecemos ya a trabajar con un funcionamiento en base a ellos, que también vayamos avanzando, como digo, en esta línea de reforzar nuestro ideario. Muchísimas gracias, como decía, y a los intervinientes, a los escuchantes, vamos a seguir organizando nuevos coloquios. Aprovecho la ocasión para desearos ya un feliz año nuevo, que ya estamos a las puertas. Ojalá podamos disfrutar, aunque sea un poco, de esas fiestas que nos van a venir, que seguro que nos servirán a todos para seguir cargando esas píldoras que llevamos y que vamos a necesitarlas bien fuertes para el año que viene. Es que ricas, Cogustí, hoy, te hablas de la arte, aunque dicen. Bueno, gracias y seguiremos.